Más de 80 actividades a nivel nacional ha preparado el Instituto Nicaragüense de Turismo INTUR para los últimos dos meses del año, informó la codirectora de esa institución. Tenemos más de 80 actividades a nivel nacional programadas, entre actividades culturales, recreativas, deportivas. En este mes culminamos recientemente con la 13ª edición de Nicaragua Diseña, que fue un éxito total en donde las familias de todo el país se movilizaron a ver esa creatividad, arte y diseño que expuso en esta ocasión la plataforma, pero también este próximo fin de semana muchas familias rinden tributo a sus difuntos. La agenda del INTUR responde a una estrategia que busca consolidar a Nicaragua como destino turístico y proyectar la amplia oferta que tiene el país a los visitantes extranjeros y nacionales. Tenemos también previsto lo que es la parte de pastorela, todo el tema ya de cara como a Navidad, el festejo de las purísimas a nivel de casi todas las cabeceras departamentales, en donde tenemos organizadas actividades, el tema de verbenas, todo ya más de cara al festejo de la época de Navidad y festejos de Año Nuevo, y las fiestas tradicionales que se hacen en cada uno de los centros turísticos que administra el INTUR de cara ya a la temporada de cierre de año. Según datos del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, en el segundo semestre del 2024, el gasto promedio diario de los visitantes no residentes en el país fue de 42,2 dólares por persona, con un incremento del 0,9% respecto al mismo periodo del 2023. Guillermo Rodríguez, Voz TV.